Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos acá nuevamente en el terreno de Doña Regina. Aquí está preparando los arbolitos para los abonos. Y aquí anda el jefe ya mía, limpiando, haciéndoles ahí sus... ¿Cómo se le podría decir ahí? Una plateada. Una plateada para el abono, para echarle el abono. Para que quede más limpio el abono ahí, ¿verdad? Ajá, la otra vez se iba a hacer, pero no tenía filo, dijo el machete, iba a decir el asadón. ¿No, el machete también? Ah, sí, sí, ese día también. Entonces. Ya están grandes las machetas de ti. Yamil, tiene buena mano. Ya vio. Pero ustedes esperaron allá también. Sí. Allá debe ser más que aquí. Están más grandes, tal vez es más la sombra acá. Ah, tal vez, ¿verdad? Ajá, porque ya está muy curto. Ah, no tanto, solo este. No sé. Pero ya cuando empiecen a extenderse más. Hay algunos que ya están desanguiendo. Le he hecho un poquito de abono así, como un tanto así de cada mata. ¿Será que no van a regarse hasta acá? O sea, se van a extender hasta para acá. Ahí se va a llenar. No, o sea, yo digo para acá y para donde están los. Bien. Bueno, se van a llenar mucho. Ahí sí, porque me está tupido. Cierto. Si no, es que yo ahorita solo por... Mientras ustedes venían, estaba haciendo esto. Eso voy a pagar, quién me lo haga. Esto es lo que voy a sembrar, chivilín. Ahí ven. Ah. Surco para chivilín. Y cargo a la semilla. Me llega el jefe. Surca de punta a punta. Pero así como decimos, picada la tierra. Y así se nace. Cierto. Y otro tío, tú más bien. Yo pensé que ya no tenía la semilla ya. Bien. Como la otra vez vi la semilla, pero de... ¿Qué era? De pitoria. Muy bien. Pero vaya que el azadón sí tiene fil. Ni tanto. Ah, pero comparado al otro. Como los tres. Este, porque ahorita le pasé haciendo filo. Porque me tardé en venir. ¿Va? Esa que se estaba, aquí va. Sí. Páralo para arriba. Ahí está, déjame. Va a traer abono. Un trastecito estaba bueno, pero aquí no hay ahorita. ¿Ahí hay? Aquí. Ahí tirado los bucules, ¿no? De aquel, mire, aquel blanco que está ahí, Ani. Ajá. Ese muere. Ajá. Mira, este limón criollo. Se ve la diferencia en la hoja, ¿no? Está lloviznando un poquito. Un poquitito. Pero qué calorón está elborotando. Sí. Es porque el limón está aquí. Ajá. Y ya ni va a llover. Y este limón criollo. Pero no ha dado, ¿verdad? No, todavía no. Se hace el difícil. No ha llegado a su fecha. Ajá. Allá sí ve, pero están caídos, están los limones. Ahí les vamos a mostrar. Y una rama que de... De abajo. La rama que la dejó, que ya se había quedado el palo. Le hace falta esta rama. Ajá. Es de este lado. Y acá, pues, se están haciendo más también. Aparte de los zompopos, que también se los estaban comiendo. Pero aquí hay limones. Miren, acá hay más grande. Por allá. Ah, ese no. Ya le han echado abono al... Ah. A ver, ese le eché como tres libros de acá, paro. Yo le señalé, échale abono a ese. Una cuarta retirada. Ajá, ¿cómo así? Para que no lo mate. ¿Así? Ajá. Pero... Eso le ayuda, Rostán. Busca un palo con punta para que le haga hoyo. Algo encerramento. Ajá. Vamos a ir a ver allá. Y de veras que nacieron la mayoría, ¿verdad? Sí. Raro también donde no nació. Ahí está. Eso sí nunca lo había sembrado hoy. Ajá. Para decir que ni conozco la mata. De la mata así que nació. De fruto. Ajá. Es como un ayotío, pero es verdecito pinteado. Así ni tiene fruto, ¿verdad? Y cuando... ¿Y cómo le hace uno para saber que ya está... Bueno? Se pone igual que el ayote. Ajá. Para quitarle la pepita. Ajá. Y ponerla a secar. Acabarlo. ¿Y qué se hace con el... Se tira. O sea que eso no se puede comer. Sí, porque ahí solo la capitoria la que se dio. Pues a ver. No, pero el... ¿Cómo se llama? No se puede comer. Ajá. Sí, porque el don allá dijo de que cuando estaban tiernitos, sí. ¿Ah, sí? Ajá. Mi mamá ha sembrado por algún calor. O sea, ella lo ha utilizado por la pepita. Echándole. ¿Dónde? Pepitoria. Abono. Yo creo que este es así como la hoja, ¿ves? Ajá. Es un tía. Un recuerto, más o menos. Ya se imagina cuánto va a echar. Ay, no, hombre. Si cuando empiecen a crecer, esto se va a tupir. Porque es como la guía de la ayote, ¿ves? Ajá. Eso sí he visto yo. Por eso le digo que qué se hace al final, o sea. O sea, como la ayote se come la fruta y se come la pepita, pero aquí sí saber. A ver, se puede hacer en dulce, ¿verdad? El ayote sí, pero a veces sí no. Porque nosotros lo hemos trabajado, pero solo la pepitoria se ha ocupado. Ajá. Y da bastante una fruta. Es poco, porque a veces también depende si uno lo echa así como está creciendo. Bueno, tal vez sí va a cargar algo. Es como el ayote, cuando el ayote es buen ayote, sí tira bastante, Pepita. Pero cuando no es buen ayote, yo tengo unas... Estaba pensando, para la segunda, meter el ayote y... Ajá. Y se vende para el noviembre, se vende bastante. Ah, de veras, pues, es cierto. Y aquí ya va a querer fumigar. El ayote y el camote se vende bastante para el noviembre. No han terminado de sacar la milpa. Sí, porque está bien montado acá. Sí, mira, es bastante. Entonces, sí. Como ya quedó raro, por eso fue que se me montó. Sí. Se aprovechó el sacar. Pero ahí está una sala fumigada con dos octavos de gramaxón y uno de donal y dos motos de jazaprín. ¿Así va a querer? Sí, murió todo. Sí. Igual que aquí, ¿cómo se ve el espacio verde donde están? Los palitos de mis manos. Ajá. Mira, esa se murió. Ay, Dios. Mira qué plaga le cayó. ¿Puedo salir? Te estoy diciendo que es chabón. Ah, pero está repeñando. Bien, tiene unas hojitas. Bien, tiene unas hojitas ahí. Sí, hace así. Como que se hubiera choqueado. Ajá, tal vez mucha agua. Ajá. Viene a ciega, le llegó abajo. Se comió la planta. Aquí hay gallina a ciega. Ese día, cuando estaba sembrado, también encontramos, ¿verdad? Es un dajá, aquí grandote. Ajá. Qué feo son esas cosas. No se le sabe ni dónde tiene la cabeza. ¿Sí? Cierto. Ya le estoy diciendo la tierra. Sí, hagas, pero come. Sí, porque mata. Y le dije que va a hacer otro cultivo aquí. Pero, ¿será que no se va a regar más esto, pues? No va a perder el... Cuando ellas alcancen aquí, ya va a ir grande el chifilín. Y no rápido, creció ya, pues. Sí, cierto. Sí, eso sí. Aquí en la punta. Quería un machitillo. Solo hágalo, solo súmalo. Y ya déjalo ahí. Y lo hecha. Ajá. Y lo hecha. Está listo está el monte. Sí. Bueno, pues entonces. Aquí andamos donde nos puso la vida. Ya se macizó la tierra. Ya. Bastante. Ya le vamos a ver más tarde. No, espere que pasó el tractor, te veo. Había quedado así como que... Suavecito. Ajá. Era la tierra que hablaba. Ya ahorita. Estaba hablando. Ya ahorita otra vez. Durísima. Qué calor, vos. No le digo que lluvia. No estaba ahí. Bien. Levantó un gran calorón que por la santa. Gran vapor. La neca tenía miedo a echarle bastantes semillas. ¿Por qué? Ahorita ya quitar por agua ya. ¿Por qué tenía miedo? Porque dijo que al echar muchas semillitas iban a salir bastantes matitas y solo dos salían. ¿Por qué solo dos echó? No. Ella tenía miedo a echarle varias semillitas. Porque no falló la semilla. Sí. Eso es lo que estoy viendo ahora. A ver cuántos quintales de Vitoria sacamos. Tal vez. ¿Quién sabe? Pero por ejemplo acá que tiene así esta vez. Esa ramita así como ahí. Ajá. ¿Cuántos da? O depende de... Es que ahí voy a echar más guía. Ahí se va a llenar de guías todo con que fuera vejuco. Es como ver la mata de ayotas. Tira un montón de ayotas. Padre. Sí. Con ganamos la roda en esto abajo. Sí, porque acá todavía está así bien chiquita. En cambio acá como que está más desarrollado. Ya tiene más. Si no la mata el abono, a ver qué levantón va a pegar. Primero Dios no, jefe. Sí. No se lo va echando muy cerca, va. Sí, porque si lo echa muy cerca, sí lo quema. Sí. Por lo fuerte aquí. Mira, yo estoy bien mojado de la playera. Igual que ayer. Peor. Esto no se echa de ver porque es por el color. Mira, este es el color riel. Pero bien. Se mira un poquito. Aquí. Estás sudando la gota gorda. Luchando. Cierto. Como cuando vos eras pobre. Cuando vos eras todavía soy pobre, jefe. Bueno, entonces. Yo soy pobre pero con mentalidad de rico. Me llevo. Siempre pensando en grande. Sí. Es rico mis brazos y la mirla ya. Yo no he dicho nada, jefe. Es bien, pero lo arreglo. ¿Qué le iba a decir yo? De aquí para allá donde ando Estefani. Ahorita le va a hacer todavía o no? Solo ahí. Ahí voy a topar ahí. Por eso para allá. Después sigo ahí. Te creo. Ya hizo lo chaf. Pasar con un palo. Estoy haciendo el rayón. Rapidito ya. Ajá. Bueno, pues entonces nosotros aquí les estamos mostrando. Aquí haciendo de todo un poco que ya se hace. Para los limonales. Tengo bastante todavía. Las semillas. Un fin de que aquí va a haber limones. Pepitoria. A mi papá como le gustaba. Sembrar de todo. Ah, si mi papá estuviera con vida. Ay, Dios, viniera aquí a. Aquí voy a meter a yuca, plátano. Sí. De todo. Así como voy metiendo yo. Mira, la verdad que esto ya le da otra vista al terreno. Bastante. Ya cambia. Ajá. Queda bien calidad, hijo. Bueno, pues entonces. Mientras pasa el tiempo, van creciendo. Porque este año ya hacemos el primer corte del limón. Ah, sí. No sé quién lo va a hacer, va, porque eso no van a dejar que crezca. Por alas. Pero lo van a hacer, Dios, ¿eh? Lo que quiero conseguir es casca de huevo y me guardar si conseguís. Ajá. Para venir a echarles al pie. Y eso ayuda a que desarrollen los palos y a que den más. Mira, ese palito, después de que los tuve para fumigar, logré controlar los mandarina. Y aquel que es, era, ¿cómo se llama también? Mandarina, limón, que era, mira. Y que está puro barejón. Ah, lo llevaron son popo, limón. Torrito, lo estoy viendo por ver aquí, ve. Lo son popo, se lo comieron. Qué ingratos. Bueno, pues entonces. Las matas que sembraron ustedes son más grandes que él. Ah, ya vio. Sí, porque es buena mano nosotros. La que os sembró, fui yo. ¿Quién se lo dijo? Usted. Pero yo lo sembré. Yo dejé blandita la tierra. Bueno, pues entonces. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Y aquí, sudando la gota gorda. Sí, que está sudando. Sí. Me llega. Mira, mi bien, va. Bien mojada. Va. Va. Bien.